Hombres que no saben estar solos ¿Cuántos hombres atendí que hacen lo siguiente? Entran en crisis con su pareja De pronto le piden un tiempo a su pareja Su pareja les pide un tiempo Entonces estos hombres están solos por primera vez después de mucho tiempo Y no saben estar solos No entienden que quizá este es un tiempo En donde el universo te está diciendo Ahora vos tenés que enfocar sobre vos mismo ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a volver con tu pareja? Bueno, tenés que cambiar, tenés que hacer las cosas bien Te decidís a no volver con tu pareja Tenés que empezar una vida nueva Tenés que transmutar, tenés que cambiar ¿Qué es lo que querés para tu vida? Venís de un fracaso en la pareja Claro, como no entienden esto Lo primero que hacen es bajar una aplicación para conocer mujeres Entonces lo que hacen es tomar un analgésico Frente al dolor, frente a la crisis En vez de decir, bueno, voy a transformar mi vida Voy a recuperar el amor de esta mujer porque vale la pena O voy a soltar y voy a empezar un nuevo camino Pero tengo que estar solo No, no hacen nada de esto Voy a buscar a mujeres disponibles Entonces esto le pasó a un hombre de San Antonio, Texas Entonces, claro, voy a conocer una mujer Voy a conocer otra mujer ¿Y qué relaciones vas a poder sostener con estas mujeres? Ninguna serie Van a ser relaciones sexuales O relaciones donde vos no podés amar O no te podés entregar Porque en vez de tomar el tiempo para trabajar en ti mismo Tú estás escapando de ti mismo Entonces quieres el ruido de estar con otra persona De tener sexo De jugar los juegos de la seducción De salir, de tomarte una copa De hacer cosas para irte De adentro de ti mismo Para escapar Para escapar Y claro, este hombre volvió con la esposa Dijo, no, es mi gran amor Pero ¿qué estoy haciendo? Vuelvo con la esposa Pero la esposa en ese tiempo Se dio cuenta de algo Que este hombre había estado con una Había estado con otra Le ponía me gusta a una chica por las redes sociales Después en otra red social a otra Le ponía también tonterías O cuestiones sexuales Entonces, claro La mujer empezó a pensar Me parece que este hombre Yo ahora soy la que no quiero que vuelva Porque en vez de usar el tiempo en pensar En transformarse En hacer las cosas de otra manera Lo único que hizo es perseguir a una y a otra Escapar Seguir escapando Entonces, volver conmigo Es como seguir escapando Es volver a un lugar cómodo No por amor No por decisión No por un amor consciente Por comodidad Porque no sé estar solo Entonces voy tras una Tras otra Tras otra Entonces cuando me canso De ese juego Vuelvo contigo ¿Y por qué vuelve ese hombre? Porque no es consciente Porque escapa Entonces la mujer le dijo No, no vuelvas No, gracias No vuelvas No vuelvas más No vuelvas más Pero Rodrigo ¿Cómo es posible Que esta mujer me ama Y me diga que no vuelvas más? Pero ¿Qué es lo que hiciste tú Todo este tiempo? Entonces ahora Que definitivamente La mujer te dice Se terminó Ahora sí Te das cuenta Que tenés que estar solo Y tenés que pensar Y tenés que trabajar sobre ti En vez de seguir bajando aplicaciones Para conocer a una y a otra Para tener sexo Y para coquetear con una Y un montón de tonterías más Que no es que está mal Pero uno tiene que entender Que hay que saber Estar solo En algún momento de la vida Y no puede ser posible Que muchos hombres Estén saltando de cama en cama Porque no puedan estar solos Entonces no se conocen Pasan la vida sin conocerse Sin entender que quieren No hacia dónde van Simplemente comportándose Como adolescentes Que no saben estar solos Y necesitan ruido Necesitan gente Necesitan que les digan Que los quieren Que los eligen Necesitan sexo con una Con otra Todo menos estar solo Y comportarse como un hombre Y aprender a comportarse Como un hombre Entonces claro Cuando tú vuelves Quizá te encuentras Con que tu mujer No solo ha visto Todo lo que has hecho Sino que ha evolucionado Y ha dicho No se trata de que Este hombre vuelva Por los motivos equivocados Se trata de que Si vuelve Con un amor consciente Es una cosa Si vuelve Porque le fue mal Con una Con otra Y se acostó con esta Y con esta otra Es porque no me ama De la manera que yo Quiero ser amada Y por lo tanto Te digo no Y a mi me parece muy bien Porque si tu le dices Si a un hombre Que vuelve Por esto Te sacas el ticket Para hacer un viaje De infelicidad En la vida Y vas a seguir Perdiendo el tiempo Entonces claro El hombre Ahí entra en crisis Ahí dice Pero cuantas estupideces Hice Por que hice Todas estas estupideces Por no entender Que hay momentos En donde hay que estar solo Y trabajar sobre un hombre Mismo No estar buscando Compañera sexual Cada cinco minutos En las redes sociales Como muchos hombres Entonces quiero empezar A trabajar en mí Rodrigo Me parece fantástico Me parece fantástico Porque Si no Va a perder A la gran mujer De su vida Que además Se está madurando Y se está comportando Como una mujer Que sabe lo que quiere Mientras usted Se comporta como un tonto Entonces No hay mucho más Nada para agregar Creo que está claro Y es sistemático Los hombres Suelen hacer Las mismas estupideces Hasta que se dan cuenta Que pierden el amor Y ahí reaccionan Y cuando reaccionan Muchas veces tarde Y se jodieron Y perdieron Un gran amor ¿Por qué? Por no saber Estar solos Pues sí Más 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 Gracias.